Centenares de transportistas de carga bloquearon durante la madrugada de este lunes distintos accesos a Ciudad de México. Miembros de Sindicatos Unidos por la Transformación de México provenientes del Estado de México, Querétaro, Puebla e Hidalgo protestan contra las condiciones que les ofrece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trabajar en las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Alrededor de las 8 de la mañana hora local, los transportistas liberaron los bloqueos y se trasladaron a la céntrica Plaza del Zócalo, donde estacionaron cerca de 80 camiones de carga, a la espera de ser recibidos por representantes del gobierno federal. Los manifestantes trabajaron en las obras del aeropuerto de Texcoco, canceladas en 2018 por López Obrador, y exigen trabajar en el nuevo aeropuerto bajo las mismas condiciones, como lo aseguró el representante sindical Ricardo Baltazar. Al asumir la presidencia, López Obrador canceló la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, que era la mayor infraestructura impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. López Obrador consideró que había corrupción en esas obras y como alternativa ordenó la conversión de la base militar de Santa Lucía al norte de la capital, en aeropuerto civil.